El pesaje en el día previo a la pelea de boxe genera gran expectativa. La báscula es el famoso primer rival a vencer. El sonorense Oscar Valdés está listo para enfrentar al Hitman Ábalos en Las Vegas. Y tanto el público como los especialistas saben que los mexicanos en las carteleras garantizan un buen espectáculo. En la esquina de Oscar veremos a uno de sus ángeles guardianes, su cut man, es decir, quien le cuida las cortadas. ¿Pero qué puede hacer en tan solo un minuto entre round y round? Si hay un hematoma o si hay un corte, yo soy el responsable de pararlo para que la pelea pueda seguir. ¿No se permite coser rápidamente? No, no, es imposible. En un minuto de descanso, si uno tiene 50 segundos, es demasiado. Ambos boxeadores están en peso y con la confianza que tiene en su esquina, Oscar Valdés espera dar otra victoria a México. Daniel Padilla Bañuelos, Azteca Deportes.